hola colegas les voy a enseñar cómo sacar la cuenta MI a un OT10 este ya lo desarmé yo y el test point es acá ahí esos dos bueno ya que tendremos abierta la unlock tool buscamos el modelo se va a abrir y te va a aparecer vamos a security buscamos el modelo noticies este y este sirve para los que están acá te sale los que tienen bootloader no requerido que no requiere el bootloader unlock y este sale que necesitas el bootloader desbloqueado y lo que nosotros ya este entonces no se desbloquea el boot así que lo tenemos que hacer con el que no se desbloquea el boot bueno luego vamos a hacer el test point y les pedí que se pueden suscribir y dejar su like compartir el vídeo y ya saben que en la descripción está el canal de telegram bueno ahí ahí me lo tomo ahora le damos y ahora esperamos que lo saque el que yo tengo es el zuni el mosquito no tengo yo tengo el zuni bueno ahí me lo autorizo ahí hay que sacando la cuenta esta ya tiene la última actualización así que ya no lo voy a actualizar bueno está formateando el user data ya está deshabilitando la cuenta mi esperamos y hago este vídeo es porque nos han estado pidiendo como sacarlo que le pasamos el archivo de la cuenta mi y todo eso pero ya no sirve no sirve porque se atraba el teléfono la cuenta mi te lo hace atraba el teléfono empieza a tirar error y no nos conviene así que es así y es lo mismo como flasheandolo es mejor este antes de flashearlo y que se atraba el teléfono bueno ya terminó terminó todo con éxito bueno ahora presionamos el de power esperen que prenda ahí ya prendió ahí ya se está formateando y ahora esperamos que termine de prender y les pido que se pueden suscribir de vuelta hacer su like y compartirlo bueno acaba de demorar un ratito estamos ofreciendo servicios remoto para Samsung, Xiaomi, Nokia, Motorola, Legin van consultando el precio ahí tenemos Xiaomi definitivo por RAISE y también por bypass así que permanente motorola para reparar el e-mail por servidor y también por caja y leí para reparación de e-mail 2,ной 2,0 Gracias. Ahí ya prendió, ahora lo iniciamos, ya ven que no prende, ahí ya no prende con la cuenta, pues ya hicimos bypass mi permanente y les voy a enseñar como deshabilitar las actualizaciones, acá adb disableota, lo conectamos, cuando se termine iniciar así activamos la opción desarrollado, este lo vamos a instalar en las actualizaciones manuales, porque por no los tools necesitas mi o mi o 8, ya nosotros no tenemos mi o mi 8, pero mi o mi 12, y vamos a activar manual, que supuestamente siguen ahí, con los 2 tools lo desactivar, bueno acá lo podemos desactivar ya, como lo deseamos desactivamos todo, ese no, y ese. Ya, esperamos de vuelta. Vamos a desactivar las actualizaciones y después vamos a conectar wifi. Primero nueva versión de mi o mi, blanque no, a tres puntitos, ajuste de actualizaciones, desactivamos esta. Ahora versión de mi o mi de vuelta, la presionamos, ya era el desarrollador, bajamos, tab ajuste adicionales, opciones de desarrollador, activamos el OEN, y estas las activamos. Activamos la depuración USB, vamos, esperamos, acepte. Ahora lo que vamos a hacer es conectar a wifi. Ya está. Ahora, a esto lo presionamos, más, desactivamos todas estas. Eso no se puede desactivar. Y ahí nos cargó el YouTube. Ahí vamos de vuelta. Buscamos el canal. Y listo colegas, así como se saca la cuenta a mí, aún no te digas. ¡Gracias! Está probado. Ha grabado. ¡Gracias!